A pesar de llevar poco tiempo expandiéndose en esta capital, el rugby vallenato sigue sorprendiendo a propios y extraños a nivel nacional. La más reciente buena noticia para los amantes de este deporte en Valle du Par, llegó el pasado puente festivo desde Puerto Colombia, donde el club Likans de Rugby se adjudicó el título en la categoría juvenil del torneo nacional Sebastián Palacio Zapata, desarrollado en ese municipio del Atlántico. En la final, Likans derrotó a vikingos de Barranquilla por 14-7 encabezando el podio, en el que también subió como tercero el club Apolo RC de Valle du Par. Pero Likans no fue el único representante del departamento en el evento. Cuatro clubes cesarenses hicieron parte de la cuarta edición de este certamen. Águilas de Acero, Titanes, Quimeras y Apolos fueron quienes también participaron. Cabe anotar que en el mes de junio anterior, la selección cesar de rugby estuvo a punto de acceder al Grupo 1 Nacional de Interligas.